¡Ahhh! 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 Despierta más color a ser gata Sin ser un día especial le llevaré flores Me importa si está peor de las idiotas Que tú no eres un santo sin errores Amigo de la arte un buen consejo Sé que eres disfrutado de sus naceres Consigui una pistola si es que quieres Oculta te navegas entre pies Y volvemos el destino de mujeres Maras, con una sola cosa y su ternura Aspicionas con un beso sin cruzura Contra ganas con todas tus pinturas Maras, maras, con flores brillantes de las calles Que puedo creer en este año Con todas las sustancias Con todas las sustancias Y me traes 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 Que tú no sabes reinar Si tú estás seguro Te casco y me pegará Eres tan bruta Que cualquier sobrerito Puedes traer a ese mismo tronco Y aunque he soñado de breve Poner que una regua Que me diga ahora Que sí, sepa Pero con Dios me abasturó Pues me saliste con los cascos Tujero Ya no te preocupa Para ti no es cabecera Si te crece y me lo dejas De verdad Eres tan bruta Que cualquier sobrerito Puedes traer a ese mismo tronco ¡Adiós! 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 Conos sonar, me tuskaises Aqueo, me los, teo, 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 teo